... Me llama la atención porque, bueno, el presidente ya hace tiempo, creo yo, pidió licencia por un problema cardíaco que ya viene desde hace bastante tiempo. El vicepresidente tuvo una descompostura. No importa quién es el que diga el discurso, lo importante no es quién lo dice, sino el discurso en sí mismo. Hay 21 años, ¿en qué estado está la causa? ¿Hay chance de avanzar en algo, de saber la verdad? Bueno, siempre uno la esperanza no la pierde, obviamente, 21 años son muchos. Lamentablemente, desde que dio la luz el memorándum con Irán, nos la pasamos discutiéndose el memorándum sirve o no sirve, si es bueno o malo, si es constitucional o inconstitucional. Y realmente, con respecto a la causa, desde ese momento yo no noté prácticamente ningún avance. Es una pena que estemos discutiendo lo que ya está muerto, pero bueno, esto es lo que pasa. En lo personal, ¿qué siente usted cuando ha pasado muchos años y que no tienen alguna respuesta? Bueno, por un lado la frustración de que las respuestas no llegan, y por otro lado el hecho de decir, bueno, ¿y qué hago si la respuesta no llega? ¿Sigo peleando o me quedo en casa? La decisión de muchos familiares fue seguir peleando. Algún día, ojalá se sepa la verdad y que la impunidad no le esté ganando más a la verdad y a la justicia. Para eso peleamos. Sabemos que no es fácil, sabemos que hasta ahora tuvimos un rotundo fracaso, pero bueno, seguimos peleando. Una vida que quedó trunca en este caso es la del fiscal Alberto Nisman, y muchos dicen que es el muerto número 86 en esta causa. Son circunstancias distintas, que sea el muerto 86, que no sea el muerto 86, este es un número o una simbología. Lo importante es que el fiscal Nisman murió, no si es el número tal o el número cual. ¿Qué esperan del juicio por encubrimiento y cómo recibieron esta decisión de prohibir la salida del país de Menem, Galeano, entre otros? No, el prohibir la salida del país la dictó el tribunal oral a los efectos de que se pueda iniciar la instancia del juicio. No se puede iniciar si no están en ese momento los imputados. Por lo cual es un acto de preservación para que el juicio pueda iniciarse el día que está previsto. ¿Y qué esperamos con respecto del juicio? Yo en lo personal creo que tiene como dos vertientes. Por un lado, si alguien tuvo algo que ver, y la justicia determina que tuvo algo que ver con respecto a desviar las investigaciones, que pague como corresponde. Y la segunda visión de la cosa es un mensaje hacia adelante. Cuidado con desviar la investigación porque algún día les va a llegar la justicia. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!